Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo ¡Otra! 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 ¡Otra amigo! Noe, ¿vamos a hacer la... el final? Bueno, queremos cumplir el sueño de un amigo que viene siempre acá al lugar, se habitó del lugar que tenía muchas ganas de tocar una canción con nosotros, le pido un fuerte aplauso a María Grigoye ¡Bravo María! 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 ¡Marian! ¡Marian! ¡Señor! Hola, hola. Pará. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un cover de los fans, que se llama Don't Try. Aplausos grande para Marian. Amigos de la casa. Siempre está acá. ¡Bravo! Un fuerte aplauso acá a Noe White Class. Gran cantante. ¡Bravo! Este es cortito. No importa. Ahí estamos. ¿Te gustaría...? ¿Ahí se ven? Bueno. Ahí luego suena. Exacto. Estaba pensando en eso. Bueno, voy a llegar más conmigo. Ahí está. ¿Se apagó la guitarra? ¿Cuánto quieres? ¿Te seguimos? Sí, vamos. Allí vamos a comprar. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Vamos, Marian! ¡Vamos, Marian! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Para todos, que se ocupó. Para Aries. Gracias a todos. Gracias, señor Luzo. Para Diego. Con el circuito de los músicos.